...al mundo conozco de amor, cada rojo, niño, cada rojo... ...veniste al mundo conozco de amor... ...tanta rica goce, para que te duermas, dueño goce... ...en la gloria cantan a feliz amor, para que te duermas, dueño goce... ...al amor, niño, y a la ro ro ro, que veniste al mundo conozco de amor... ...al amor, niño, y a la ro ro ro, que veniste al mundo conozco de amor... El mambo las flores, un gran aceta, al que con su brisa las hace brotar. El mambo las flores, un gran aceta, al que con su brisa las hace brotar. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. El mambo las flores, un gran aceta, al que con su brisa las hace brotar. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. Y bajo la colina, a puro, corre, con los pastornitos, que van a venir. ¿Qué pasó? A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. Noche venturosa, noche de alegría, venida a la dulce divina María. Noche venturosa, noche de alegría, venida a la dulce divina María. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. A la rojo, niño, y a la rojo, que veniste al mundo, solo por mi amor. Te lo pongo. Acómoda los viajes de toco. Ven.